hola muy buenas tardes cómo están todos ustedes mis amigos y amigas que siempre me acompañan gracias gracias un abrazo y un beso grandotote para todos y todas y cada uno de mis seguidores gracias gracias por su gran sacrificio por su gran esfuerzo de suscribirse a mi canal gracias de veras son tantas las personas que no alcanzo a extinguir los nombres no los alcanzo pues abarcarlos a todos pero desde ahorita todos los que ya se suscribieron gracias siéntanse bienvenidos y bienvenidos a mi canal aquí con su amigo ángel gonzález la voz del rancho sí señor aquí se la pasarán muy bien conmigo gracias gracias y sigan compartiendo mis vídeos síganlo haciendo sigan con también estar como dicen por ahí avisándoles a sus amigos y amigas avísenles para que se escriban también ellos a mi canal y de esa manera ir avanzando más y más gracias por el sacrificio que hacen por el esfuerzo y ese amor y esa paciencia que me tienen gracias muchas gracias y que esa campanita no deje de sonar acuérdense que siempre siga sonando 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 y esos likes también arriba y arriba y arriba que sigan que sigan y sigan compartiendo mis vídeos ok muchísimas gracias pues este hay una canción que me pidieron alguien me pidió este una canción lleva por nombre las rejas no matan ándale de javier solís va a estar buena esa canción y difícil pero ya saben que de una manera otra yo los este complazco ustedes ok eso es lo bueno y para quien va esa canción para lucía salinas claro que sí para lucía va esta canción ok ahí va lucía su canción pues vámonos con los saludos vamos a saludar a a rosy a su mamá y a vanessa y toda su familia saludos rosy un abrazo grandote para ustedes espero y deseo siempre que estén bien cada uno de ustedes ok él va también usted y su esposo don pedro saludos saludos para ustedes y que estén bien y gracias por su apoyo aquí a las canciones que les canto yo también a josé calderón gracias y un abrazo y un saludo también para usted por ser tan amable también y por estar tanto aquí también en cuanto a mis vídeos y mi música también un saludo para maría robledo claro que sí maría robledo un saludote un abrazo grandote para usted y toda su familia hasta dónde hasta san pedro california claro que sí muy bien pues vamos con los saludos vamos a saludar hasta monterrey para maría pérez y también hasta españa para ludi aldana y también lorei murillo hasta españa también y esta argentina para idén fuentes un saludote para ellas porque siempre están siempre tanto de mis canciones gracias por su apoyo y también para silvia pérez claro que sí está atlanta silvia saludotes y a mi sobrina también hasta los ángeles para silvia pérez gonzález también hasta los ángeles claro que sí y también hasta ecuador para rocío saludo rocío y hasta nayarit para nuestra gran amiga anda y también para la familia rivera saludos familia rivera espero que algún día me preste uno de sus caballos para ir para cantar una canción arriba de uno de esos caballos tan bonitos ojalá que algún día se pueda saludos hasta mexicales familia rivera y también vamos aquí para patricia airada hasta ensenada un saludo de grandote a mi ence a mi lindo ensenada claro que sí y hasta tijuana baja california para ángeles lozano claro y hasta chile también para roberto pero si roberto pablo hasta hasta chile y también para natalia claro que sí hasta santiago de chile y también para sandra hasta perú saludos andrea que estén muy bien todos saludos también al volumen viña saludos a la familia aguirre gonzález hasta arandas jalisco saludos a josé garcía hasta washington saludos también a minerva pano hasta el distrito federal saludos a maricande hasta apodaca nueva león claro que sí pues entonces vámonos con la canción voy a agarrar aire este especial esa canción ok las rejas no matan si hasta en mi propia cara coque te amas mi vida que sería en mis espaldas y yo perezo por ti unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí que rumbo tomaste mi vida que puertas que puertas que puertas a mi paso se abrió que puertas a mi paso se abrió auroras que son puñaladas auroras que son puñaladas a rejas no matan pero si tu maldito querer que rumbo tomaste mi vida que rumbo tomaste mi vida que rumbo tomaste mi vida que luz a mi paso se abrió que la luz en la luz que luces en la luz en la luz Oyendo tu voz, que labios te cierran los ojos, los ojos que a besos cerren. A auroras que son cuñaladas, marcas no montan, pero si tu maldito querés. Ahí está, las rejas no matan. Humildemente y sencillamente, de aquí de parte de su amigo Ángel González, la voz del rancho. Gracias, los quiero mucho a todos. Un abrazo bien fuerte y un beso para todos y todas y cada uno de ustedes. Gracias por su atención y hasta la próxima. No se olviden.